La cabina solar de colágeno consiste básicamente, ayuda a la reproducción del colágeno, ayuda a broncearse, pero también la importancia de estas cabinas importadas justamente es la reproducción del colágeno, que es lo que se va perdiendo con el tiempo. Bueno, los beneficios que tiene la cabina solar de colágeno estimula todo lo que es a nivel piel, ayuda a los dispositivos localizados, que es de la celulitis, ayuda a la línea de expresión, que es un problema para todas las mujeres, que a partir de los 25 años va descendiendo la reproducción del colágeno. Entonces es de gran importancia justamente ayudar a la línea de expresión, a los poros dilatados, hay una mejor flexibilidad en la piel, hidratación en la piel, o sea, tiene muchos beneficios, incluso también hablando de lo que es articulaciones, o sea, tiene beneficios muy importantes a la hora no solamente de broncearse, sino también en la parte saludable cuando hablamos de cabina solar de colágeno. Yo tengo paquetes armados, cuando hablamos de una sesión, de tres sesiones, seis sesiones o pase libre. El mejor resultado siempre es conociendo el biotipo y fototipo de la piel. Cuando conocemos bien el fototipo de la piel, podemos recomendar la cantidad de sesiones y la cantidad de minutos. Un fototipo 1 no es igual que un fototipo 3, entonces no va a ser la misma cantidad de minutos y de sesiones. Pero es importante, por ejemplo, para un evento, más o menos unas 10 sesiones, como para obtener un buen resultado, un buen color deseado. Es duradero siempre y cuando también ayudemos con una buena hidratación después de tomar la sesión de cabina solar de colágeno, ¿sí? Es lo que siempre recomiendo, una buena hidratación antes de venir, un buen pulido, entonces el bronceado va a perdurar con el tiempo. Pero es muy importante también usar productos adecuados, ¿sí? Ya sea protección solar, ya sea una buena hidratación y también acompañar con aceleradores. Eso ayuda un montón a que perdure el color. Y yo recomiendo según un evento, por ejemplo, si tienen un casamiento, o tienen una recepción o un evento importante, por lo menos 10 sesiones como para obtener un buen bronceado, ¿sí? Porque hay que destacar, ¿no?, que aparte de broncearse, también ayuda a lo que es la reproducción del colágeno. Entonces, recomiendo unas 10 sesiones, más o menos. ¿Cualquier persona puede tomar cabina solar? Sí, cualquier persona, solamente personas que no estén en tratamientos oncológicos o personas que tengan marca paso, ¿sí? El resto, hombres, mujeres, pueden tomar de lo más bien cabina. Y siempre con protección solar, que es lo que recomiendo y lo que pido siempre. Y todo el tiempo estoy pidiendo, por favor, que traigan su protección o nosotros también le ofrecemos acá. Contamos con productos, ya sea para el cuidado de la piel, o sea, protección solar, bloqueadores. Contamos también con productos para la hidratación después de la cabina. Y también para el cuidado corporal y facial cuando trabajamos en gabinetes, ya sea tratamientos corporales o faciales. Contamos con un amplio stock para cubrir lo que es apoyo domiciliario y también incluso cuando salen de la cabina. ¿Qué otros servicios de estética ofrecen? Y bueno, ofrecemos servicios de maquillaje, sí, maquillaje social, maquillaje para fiestas. También damos clases de automaquillajes grupales, grupales de cuatro personas o con dos amigas también.